Sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. La lucha, sube a la lucha, sube a la lucha. 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 ¡Aplausos! Los dos están muy sentidos. Dividida la tribuna entre un bombeo y un bombeo militar, y el peor de la sociedad. ¡Aplausos! 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 Parecía que era parcheando el bombeo pericolano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!